Hemos hecho explicaciones técnicas a través del doctor Martínez de por qué este proceso no corresponde con las normas e hicimos reserva de elevar la revisión de lo que se decida al respecto tanto en instancias superiores dentro de la justicia santafecina como a nivel nacional y también en cortes internacionales. Así que tuvimos la oportunidad muy respetuosamente de volcar todas las opiniones al respecto. Por supuesto que lo que les dije con absoluta claridad es que acá el problema con Marcelo Zahín no es un tuit. El problema con Marcelo Zahín es que es director de la Policía Judicial que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes o por lo menos un legislador ahí presente. Ese es el problema de fondo que hay sobre mí. Porque aparte mostré todo un proceso de persecución político-institucional entre varios partidos y varios poderes públicos. Hice un raconto que da cuenta de esa persecución política. Cualquier cosa les viene bien para poder ir sobre mí. Usted dice que el resultado está cantado de lo que va a decir. No quiero decir que el resultado está cantado porque lo que van a intentar hacer es obviamente ir en contra mí. Así que no tengo ninguna duda de que esto va a ser así. No hice ningún momento proselitismo porque en ningún momento yo me pedí acerca de un partido, del proceso electoral. Yo reivindico la lucha contra la mafia. Y hay actores de la legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho. ¿Cuál es su relación actual con Maclín? ¿Es buena? ¿Hablan? ¿Charlan? Nada. Él forma parte de la maniobra de persecución política contra mí.